Durante los últimos cinco meses del 2011, hemos trabajado por el Perú, por la inclusión y por el progreso de todos. Por eso, creamos Pensión 65, un beneficio para quienes tienen más de 65 años, viven en extrema pobreza y no reciben pensión alguna. Hoy, muchos reciben este beneficio. En cinco meses, hemos trabajado por un Perú mejor y en el 2012, seguiremos creciendo.